La paz del Señor sea con todos ustedes. Qué alegría, hermanos y hermanas, estar aquí una vez más en este su programa La Red. Charlas católicas para la mente y el espíritu. Recuerden siempre orar por Televida, orar por este canal. Este canal que lleva un contenido balanceado, que evangeliza, que forma y que acompaña. Bueno, hoy tenemos un programa bien interesante, bien especial. Hoy vamos a hablar de la herencia. ¿Debemos nosotros dejar o no dejar herencia a nuestros hijos? ¿Usted qué cree, hermano? ¿Usted qué cree, hermana? ¿Cree usted que debe dejar algo del producto de su trabajo? ¿Debe dejar ahorro? ¿Debe dejar bienes materiales? ¿Qué hacer con lo fructífero que está siendo tu vida en aspectos materiales, en aspecto económico? ¿Lo disfrutas mientras viva o solo le quieres dejar educación a tus hijos? ¿O es cómo es visto que le dejes bienes materiales a tu familia? Bueno, en este pequeño tiempo que nos permite el programa, vamos a analizar históricamente qué ha pasado en la Biblia con respecto al tema de la heredad. ¿Y qué debemos hacer nosotros los cristianos católicos con los bienes? ¿O qué referencia podemos tener? Bueno, miren, primero estos tiempos por la hiperconectividad y por la hiperinformación. La cultura occidental, que es donde, en la que vivimos, en la que habitamos, se ha visto muy permeada por la cultura oriental. Y la cultura oriental reza que la vida individual es lo que debe ser, que las almas tienen un trayecto, que las almas tienen un proceso y que nadie debe interrumpir el devenir de esa alma. Más o menos, sus fundamentos filosóficos rezan que si una persona nace pobre, pues debe seguir pobre, porque esa alma y ese ser humano está penando algo de vidas anteriores. Si una persona es muy enfermiza o se enferma, es lo mismo. Ellos no practican la compasión y la compasión activa, que es la misericordia. De que si veo al enfermo y veo al pobre y al desprotegido, pues como hacemos los cristianos, salimos al auxilio, salimos a la asistencia. No, eso para la cultura oriental, específicamente la India, es interrumpir el proceso de esa vida en esta vida presente, porque ellos creen en la reencarnación. Ellos creen que en esta vida física se pasa o son premios o son castigos de vidas anteriores. La gente que está viviendo muy bien están siendo premiadas por vidas anteriores. La gente que vive muy mal están pagando culpas y penas de vidas anteriores. Bueno, y eso es lo que ellos creen. Y de igual forma, se nos ha permeado a nosotros la cultura occidental cristiana, porque nosotros podemos rezar que el 100% del occidente es fundamentado en la fe cristiana, en la filosofía de Cristo, que es de la búsqueda individual de la felicidad. Hoy mucha gente anda buscando su felicidad, buscando primero estar bien ellos, estar bien nosotros y que hay que vivir el presente. Miren, el autor que escribió El Poder de la Hora, como otros autores que han hablado mucho del presente, han sido muy mal interpretados. Conjugado esta tendencia del presente versus un poco lo permeado que estamos con la filosofía oriental, nos han llevado a la individualidad del hoy, de la hora, de que no hay que estar pensando en el mañana ni en los que son el mañana, que no, que todo se trata de vivir ahora, de vivir el presente, de experimentarlo todo ahora, de disfrutar ahora lo más que se pueda, porque solo se vive una vez, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que se está demostrando a partir de cómo personas están viviendo el presente, de cómo toda la humanidad ha entrado en este vicio de vivir el ahora y el presente, donde más se está viendo reflejado es en nuestro planeta. ¡Guau! ¿Cuánto daño y qué impacto tan negativo le estamos haciendo a nuestra madre tierra de estar explotándola desconsideradamente pensando únicamente en el ahora, sin pensar en el mañana, sin pensar en las generaciones futuras que la necesitarán arbolada, que la necesitarán equilibrada climatológicamente hablando, que la necesitarán con los cielos despejados de humo, que la necesitarán con sus montañas naturales, que la necesitarán con los océanos limpios? ¿Qué irresponsables están siendo los estados de no ponerle medida a la industria voraz que solo piensa en el ahora? ¿Qué valor ha tenido el Papa Francisco que ha sido un referente, tanto para toda la espiritualidad del mundo como para nuestra iglesia, de sacar un documento ecológico? Hablando de nuestra gran casa común, la tierra, cuando lanzó el documento Laudato Si, hablando de la filosofía del descarte, donde hoy estamos subutilizando las cosas y descartándolas al instante, porque mucha gente tiene un gran poder adquisitivo, porque cosas que cuestan mucho producirse solamente se utilizan por un breve instante, como tomarse un café, como tomarse un vaso de agua, o tomarse un poco de contenido de jugo, y todo lo que conllevó ese plástico crearlo, y todo lo que conllevará el manejo posuso de ese plástico, nadie le está dando significado, ni seguimiento, ni importancia. Pero más aún, el Papa habla sobre la teoría del descarte que ya está traspasando la frontera del planeta y de los recursos naturales y se está yendo al ser humano, donde si tú no eres útil y productivo y tú no tienes recursos, entonces ya tú no vales nada. Tú estorbas, tú molestas, y hay que buscar cómo ponerte a un lado, descartarte, porque ahora se trata de actividad, de presente, de ahora, de prisa, de actualización, de hiperconectividad, de algoritmo, de, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Y es ese descarte, y es ese descarte como ser humano que está llamando, que está llamando la atención y la preocupación a hombres y mujeres de la mediana edad de pensar en, debo conservarme yo, debo cuidar yo mis recursos, y debo yo asegurar mi vejez y disfrutar mis bienes. Porque si la tendencia es que estos jóvenes, mis jóvenes, mis hijos, mis nietos, hagan lo que esté presente y esta actualidad y esta sociedad está haciendo con los ancianos, tengo yo que estar cubierto, tengo yo que estar respaldado. Y por ahí anda la inclinación a la que estamos llegando. Y ahí está un poco el dar lugar a pensar de que no debemos dejar herencia, de que no debemos traspasar nuestros bienes, sino que debemos dejar, que deben quedarse con nosotros para respaldarnos y que deben estar con nosotros para asegurarnos. Grave error. Grave error. ¿Y por qué es un grave error? Porque el Dios que nos creó, el Dios que creó la naturaleza, el Dios que creó el universo, el Dios que lo ha creado todo, lo creó para un heredad. Nos los dejó a nosotros, a los seres humanos, como un heredad. Nos los dio de herencia, nos los dio de regalo, nos los dio para que lo disfrutemos, lo administremos, lo cuidemos y lo hagamos crecer y lo dominemos. Piensa que cuanto Dios hizo al final, cuando hizo su creación maestra, que es el ser humano, dijo, todo cuanto he creado, lo he creado para que lo administres, lo nombres, lo disfrutes, etcétera, etcétera, etcétera. Desde el génesis de la creación misma del hombre, Dios crea para que el hombre disfrute, comparta y apoye a otro a vivir en esa plenitud. De manera que así como está instalado en nosotros el impulso del disfrute, la conscupiscencia, también está instalado en nosotros la bondad, también está instalado en nosotros el agradecimiento, también está instalado en nosotros crear para otros, crear para otros. El hecho mismo de que nosotros nos unamos con una pareja, con una mujer, con un hombre, en el caso de las mujeres, es por nuestro impulso natural de conservación. La reproducción es un instinto natural de conservación, de heredad, de permanencia de la especie. y el ciclo natural de la vida en todo lo viviente en nuestro planeta es nacer, crecer, reproducirse y morir. Así que la reproducción es una forma de continuidad, es una forma de heredad. Entonces, a lo que proceda de ti, lo responsable es crear espacios, dejar espacios seguros para que también se sigan multiplicando y se sigan reproduciendo. De manera que si es de cristiano, está por donde quiere en nuestra santa Biblia, en la palabra de Dios, en la historia de la creación, en la historia del pueblo de Dios y en la historia del que marcó la historia, valga la redundancia que es Jesús, está por donde quiere el dejar herencia. Empezando por la promesa que Dios le hace a nuestro padre de la fe Abraham, donde le dice que le dará grandes descendencias, innumerable como la arena del mar o como las estrellas del cielo. Dios le promete a Abraham lo que en su tiempo era de alta significación. En el tiempo de Abraham, las bendiciones más elevadas por las condiciones históricas de que el ser humano vivía poco tiempo, vivía poco tiempo por lo duro que era el clima en esa área y también por las enfermedades y las guerras, pues el mejor regalo que un hombre podía tener era tener una familia larga, una familia larga. Por eso era que era tan importante casarse, casarse joven y la mujer, el mejor, la mejor bendición, el mejor elemento que una mujer entendía que le podría dar de correspondencia a un hombre era darle hijos, darle descendencia. Por eso en su momento Sara, ya anciana, estaba tan angustiada, estaba tan preocupada y amalgada de que no le iba a poder dar heredad, dar herencia de sus entrañas a Abraham. Y entonces Dios que escoge este hombre para crear su pueblo y crear una historia de fe, le hace la promesa de darle heredad, de darle herencia y con qué, con lo más valioso de ese tiempo que era los hijos y le dará hijos tan numeroso como las estrellas y tan numeroso como las arenas del mar. Y así Abraham le transfirió esa fe y esa confianza y Abraham dejó a sus hijos provisto Isaac y a su vez Isaac a Jacob que después cambia de nombre por todo lo que pasó con su hermano Esaúd y toda la batalla que hubo con él una batalla que lo transformó y hizo que Jacob que tiene un gran significado dentro de todo lo significado que tiene es algo que tiene que ver como el impostor entonces se llamara Israel Israel cambió se negó a sí mismo para que se pueda cumplir las promesas del Señor y así Jacob Israel tiene 12 hijos y de ahí salen las tribus de Israel y de ahí sale la tribu de Judá y de ahí sale el rey David que también es de una promesa y a su vez la descendencia que el rey David estuvo con Salomón y así sucesivamente hasta que se cumple la promesa según el profeta que del linaje de David saldrá el gran salvador de la humanidad Jesús fíjate como por la heredad viene la salvación al mundo así que antes de Abraham los patriarcas anteriores Adán Moisés José siempre siempre tuvieron bien presente darle gracias al Altísimo por el regalo de la tierra de la naturaleza Dios mismo cuando hace un rediseño de la tierra a través del diluvio reúne todo lo creado en una alca para volver a poblar la tierra heredad una nueva heredad así que lo que nosotros creemos como cristianos los fundamentos que nos mueven nos mueven pensando creyendo experimentando y transfiriendo la historia las creencias pero también los bienes también los bienes Jesús aprende de su padre José terrenal un oficio José le da un heredad a su hijo Jesús es más me han oído decir en otros programas que Dios la responsabilidad grande de Dios padre de que manda a su hijo a la tierra pero no lo manda desprovisto lo visitan tres grandes reyes que le dan tres regalos simbólicos mirra incienso y oro y ese oro no se sabe qué cantidad era pero sabemos que José lo usó muy muy rápido para poderse ir a una tierra rejana e instalarse un tiempo allí porque el rey Herode andaba buscando el niño para matarlo pero mira fíjate como Dios padre proporciona y provee a su hijo en la tierra le manda a dar oro y con ese oro podemos asegurar que José lo administró correctamente para instalarse en Egipto un país extranjero donde se requería comprar herramientas comprar casa instalarse porque llevaba una familia naciente una familia prematura así que Jesús mismo para sostener y mantener su visión y la visión y la misión que le mandó hacer su padre en la tierra también conforma un equipo y hace la sucesión apostólica pone un líder en Pedro y crea los apóstoles y los envía vayan por todo el mundo anunciando el evangelio y bautizando en el nombre del padre del hijo del espíritu santo y vayan a ser discípulos óigame heredad 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 es multiplicarnos y más aún en la cruz Jesús nos regala corona su herencia su heredad al darnos el mejor regalo que él tenía aquí en la tierra que fue y es su madre la santísima Virgen María y todavía nos deja la madre se va al padre y nos manda el parácrito como esa fuerza impulsora que nos capacita nos acompaña y nos guía para crear para crear con esta misión la visión que tiene el padre sobre la humanidad que volvamos a él en plenitud así que hermano hermanas si tú crees que todo cuanto hay en tu vida si tú crees que todo lo que posees y estás disfrutando ha sido por obra y gracia del Señor con tu esfuerzo con tu sacrificio con tu dedicación con tu empeño pero sabiendo que el Señor lo provee todo hermano disfrútelo pero con alegría con alegría prepárese para que otros de los de usted lo disfruta lo haga crecer y a su vez se lo deje a otras generaciones en mejores condiciones hermanos si levantamos a nuestros hijos temprano sabiendo que lo que trabajemos proviene del Señor y que lo que podamos construir materialmente en esta vida ellos lo continuarán administrando disfrutando y con la responsabilidad de hacerlo crecer no te preocupes tanto por tu vejez que tus hijos te sabrán responder pero no tan solo por que están y te han acompañado a construir lo que va a hacer de ello sino porque estás obedeciendo y estás haciendo lo que Dios naturalmente hace con sus hijos proveerlos enriquecerlos para que lo compartan y lo disfruten hermanos con los bienes materiales que el Señor nos regala como fruto de vivir en Él una de las tantas experiencias que nos deja el Espíritu Santo es prosperar es dar fruto los dones nos llevan a dar frutos y la prosperidad material es la conjugación de muchos frutos por muchos dones que el Espíritu Santo te ha dado hermano y hermana eso viene de Dios no se debe quedar en ti foméntalo a que lo tengan tus hijos y hijos que saben que sus padres han trabajado para ellos despreocúpate porque cuando tú lo has hecho para ellos en el nombre de Jesús papá Dios siempre cumple su promesa aún con los malos hijos y ahí tienes la parábola del hijo pródigo que pidió su herencia y se la llevó y la malgastó y aún así en el momento de la dificultad el papá lo acogió y lo hizo hijo nuevamente y a eso estamos llamados tú y yo hermanos y hermanos así que lo que estás creando materialmente disfrútalo permítele al Señor que te dé bastante abundantemente para que lo disfrutes lo más que pueda pero lo más importante para que le dejes a tus a tus hijos y a tu descendencia para que ellos sientan también la responsabilidad de hacerlo crecer y dejarle más a sus hijos pero lo más importante es cumplir el mandamiento de que los dones que Dios nos ha dado que a través de ellos otra gente también puedan levantarse elevarse disfrutar crear compartir pero si al menos lo hace con tus hijos estás cumpliendo pero hermano que Dios te provea materialmente y tú ni a tus hijos le quieres dejar lo que Dios te ha provisto bueno yo que estoy experimentando estoy viendo y estoy participando de la fragilidad de la vejez de mis padres me he dado cuenta hermano que no importa lo que tengamos que la vejez está como le dijo Jesús a Pedro te llevarán y te ceñirán perdemos la voluntad perdemos el voto perdemos el derecho Dios nos provee de hijos misericordiosos que se hagan responsable a nosotros pero esa responsabilidad irá en correspondencia de qué tan responsable nosotros llegamos a ser con ellos sin mezquindades sin exigencias sin calumnias sin sacaliñar dando auténticamente dando de lo que Dios no ha dado dando porque lo que tenemos y lo que creamos al fin es para ello confíen en esa promesa que hace el Señor y nos respaldarán nuestros hijos en nuestra vejez nos ceñirán y nos llevarán a los lugares que ellos saben que a nosotros nos gustaban y nos tratarán como ellos saben y vieron y aprendieron que a nosotros nos gusta hacer tratado y nos alimentarán y nos sanarán y nos curarán es una promesa del Señor no es una promesa mía pero debemos crecer con ellos dejándoles saber que lo que usted hoy se está sacrificando está creando está ahorrando y está conservando es y será por ellos y para ellos y esperando que ellos hagan lo propios con sus descendencias nosotros le servimos a un Dios de descendencia a un Dios que no se quedó solo en su poder que creó un hijo a un hijo que le creó y creó el mundo como lo profesamos en nuestro credo por quien todo fue creado por quien todo fue hecho pero aún así en esa libertad de lo que nos dio para disfrutar nosotros fallamos bajó y se ocupó de crear los medios y el camino para volver a él wow cuánta responsabilidad con el bien todo cuanto tienes Dios te lo ha proveído te preparó para tenerlo para administrarlo y para hacerlo crecer mi responsabilidad tu responsabilidad es preparar a los que te dio también como heredad como hijos para que sean responsables con lo que han recibido del Señor a través de ti como padre para que sumen a eso que reciben todo lo bueno que ellos puedan sumarle que lo disfruten que lo compartan con los más necesitados pero el compartir no es dar necesariamente dar lo tuyo como decimos el compartir es apoyar a que otros también creen riquezas espirituales y materiales que nosotros seamos capaces de apoyar a que otros también sean capaces de crecer como nosotros hemos crecido por providencia divina que el Señor me los bendiga que el Señor dentro de tus bienes te haga mirar al cielo a darles gracia que cuando bajen la cabeza lleno y resplandeciente de las gracias entonces te vean agradeciéndole al Señor y que veas que veas que no estás solo sola que tienes gente con quien compartir todo lo bueno que el Señor te ha dado y que el que está a tu lado sienta la seguridad y la certeza que lo que junto están recibiendo y creando lo están haciendo por gracia de Dios lo van a disfrutar junto y serán suyo para que así tengas seguridad y tranquilidad de que tu vejez en tu ancianidad en tu debilidad el Señor respaldará tu tranquilidad y tu dignidad a través de tus hijos porque siempre creaste construiste y administraste a favor de ellos que el Señor te bendiga y te siga proveyendo hermano que el Señor te guarde que te muestre nuevamente que todo cuanto tienes a Él se lo debes y que sobre todo cuanto has sido capaz de crear gracias al Señor apoya a que otros también lo sepan administrar y crear para honra y gloria de Él hasta un próximo programa Música 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 Gracias por ver el video